Bueno, ahí estaban de huelga, pues no debían tener otro plan y de huelga. Bueno, mientras el Partido Socialista, Podemos, las distintas marcas, que si más Madrid, más no sé cuántos, se van sumando a estas huelgas contra Ayuso, ocurría esta cosa en la Comunidad Valenciana y se la queríamos contar. Ocurría hasta el punto de que nosotros obteníamos en Libertad Digital el mail. Generalitat Valenciana, Generalitat Valenciana. Y el Departamento de Salud, ¿qué es lo que comunicaba? Les leo literalmente, como decía mi abuela, para que el demonio no se ría de la mentira. Buenos días, actualmente el programa de prevención de cáncer de mama no dispone de suficiente personal facultativo para la lectura de las mamografías. Chimo Puig, gobierno de Chimo Puig, continuaba, con objeto de reducir al máximo el impacto que esta circunstancia coyuntural pueda tener en el mismo, a partir del 1 de marzo se van a adoptar las siguientes medidas. Agárrense que vienen curvas. Se va a priorizar que el personal facultativo que participa en el programa realice las primeras lecturas. Solo la primera lectura. No habrá segundas lecturas a partir del 1 de marzo de 2023. ¡Ole! Ahí os quedáis. ¿Y si la primera lectura no es concluyente? ¿Y si la primera lectura un facultativo dice, hombre, sería conveniente hacer una segunda lectura? Bueno, pues lo explica claramente. De forma coyuntural, desde el programa se emitirán los informes en los que conste la primera lectura como normal. ¿Se acabó? ¿Ya está? Chimo Puig, Sanidad Pública. ¿Han visto alguna crítica generalizada? No, había que ir contra Isabel Díaz Ayuso. Claro, hombre, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué? Bueno, porque según el indicador de competitividad de Bruselas sobre sistemas hospitalarios y sistemas de salud, resulta que de 100 puntos que es la medición, Estocolmo, primera región, va por regiones. Estocolmo, primera región, 100 puntos sobre 100. Segunda región de toda Europa, 99,6. 99,6. Madrid. No, hombre, vamos a ir contra Madrid. ¿Por qué? Porque se le ha ocurrido ser derecha, se le ha ocurrido ser liberal. No, hombre, hay que bombardearla. Y mientras Chimo Puig anunciando que la segunda lectura fuera. ¿Y qué hacemos? La primera lectura la damos como normal y se acabó. Y me quedo tan ancho. En cáncer. En cáncer de mamá. Pero las manifestaciones contra Ayuso. Hombre, claro, por Dios, no vamos a romper esa larga tradición de coherencia socialista. Gracias.